Muy buenas a todos gente de YouTube Estamos en un nuevo episodio de esta serie Shadowfin 2 No, dirán, ¿por qué tienes esta espada? ¿Por qué estás tan adelantado? ¿Qué pasó? ¿Jugaron en tu juego? No Miren, tengo este casquito Esta no hay Esta brochera Y Esta arma Esta, mira Miren, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Bueno, pues el... Vamos a jugar Este, había grabado el episodio No sé, ¿cómo en cuál estamos? Bueno, el que le seguía Y este, se apagó las tabletas Sin más de... ¿Ves cuánto pillo tengo? Ajá Se apagó nomás así porque es frío Y pues perdí todo el avance del video Imagínense No pude ni siquiera robar el avance Donde ya estaba avanzado Y el video no lo pude recuperar Ahora sí Perdí todo el video Bueno, por eso estamos en este juego Bueno, en este... En este nivel Bueno, espina Se quedó espinada Si, tu lengua Si, tu lengua O está con si lengua Todavía no voy a dejar Como si debías A ver Y allá Hay carne Y para allá Y para allá Y para acá Y para allá Oh, me di espina Acepto A los cobros Adepto Adepto O adapto La cosa es que era algo de Tengo la misma arma que decía ahí A ver, fácil Vamos con el fácil A ver Básicamente porque no puedo hacer otra cosa Demente Contra el dementito A ver ¿Qué armas traes? Unos puños Bueno, no, dementejistas Porque mira Que podría ir contra mí así ¡Órale! ¡Órale! Ay, me quieres retar Me quieres retar Me quieres retar Cuando ustedes vieron Que ustedes vieron Que ustedes vieron Que ustedes vieron Ahí está Un golpe Ay, casi A ver, acércate mi chavo Ay, casi Me puso al pie Arbitro Me gusta cuánta foto Coloque O QB O QB O QB Y con QB O QB Miren este Este golpe Y ya Ahí está Demente, mente MENDE Imagínense que el demente Llegue al nivel Demente Sería muy loco Bueno, pues Bueno, pues A ver Acá Pa' allá Acá Pa' allá Te cubres mucho Mi chavo A ver A ver Paz Y pos Y pus Y paz Y pus Y paz Y era paz Y pus Y todo el combo ¿Qué más quieren? ¿Soyó? Le salió sangre Eso parecía sangre, ¿no? La sombra de la sangre ¿Cómo es posible que la sombra de la sangre Es más oscura que la sombra Que la sangre normal? Reprendí también Tengo que cerrarlo aquí Tengo otra puerta Vamos hacia el perfil ¿Qué pedimos? ¿Montaña o antivás? No digo que montaña Porque los golpes críticos Cerca del suelo O de la acción Ahí está Ahí está Más Ah, quieres luchar Espera la tienda Ahorita te corto los ojos Bueno, pues esta arma Está machicheta, ¿no? Para qué me voy a comprar Otras armas Para que vean Que no soy un tacaño Esta arma Viva bien tocha Ya que todavía no lo ves Todavía no lo Contra ¿Cómo se o no? ¿Cómo se o no? No se o no Esta no lo desbloqueó Ándale Eso mero Esta no lo desbloqueó Ahora sí, ¿verdad? A ver Vamos a luchar contra Tri Contra Tri A ver Timador A ver A ver Quien te tima Tica No, si te timaba Ya llegué yo Para matar Perdóname Pero mis machetitos Me defienden Mis machetitos Me defienden Ah, qué golpazo Qué golpazo Qué golpazo Qué golpazo Apaga Para su mecho No manches Tocate Fut Fut Suta Sata Sete Y Siti Soto Acércate pro Ahí está Timador salió Timador 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 A ver Timador Timador Y pa'arriba 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 Acá no Creo que esa es pa'arriba Y pa'arriba Y pa'arriba Pa'arriba Ahí está Pa'arriba Y ahí Riva Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba arriba y arriba. No quiero esa arma. Me asustéles pero yo la quiero. Los chacos. Que sillón lecuitos chacos. Chacate ese. A ver. El timador salió timado. You win. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Supone que está en español y me salen sus frases en español. Digo en inglés. ¿Qué cosas? A ver. Mejora, 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 mejora. Se supone que cada vez que vamos pasando el tiempo nos van a desbloquear ese tipo de peleas. Y pues ahí lo leen ustedes si quieren. A ver tú, lince. Te voy a lincear tu jefa. Parece que en el próximo episodio ahora sí va a estar contra el lince. Así que váyanse preparando que vamos a ir contra el tocho. Vamos contra el mini tocho. Si lince eres como tú, te voy a chacar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 ahí está, se cortó por wey saco tu saco, saco para sacar que no me caes ni que hacía hombre, a la esquina a su esquina mi chavo a su esquina 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 chingar a su esquina 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 ay wey a su esquina me va a matar ya valí modres me dieron otra opportunity opportunity an equalte an singularite an anacolete otra ya no, ya valí es que imagínense me está en brutal este bruto todavía descabellado y brutal pues es brutalmente descabellado ahí está fight y fight y fight uy uy ahora échate wey pero para acá hay una técnica que tengo ay que no hombre que no que no ya valí el chorizo ya valí choricito como mis chicos parecen dos chorizos ya valí el chorizo no ay me rozó las nalgas no te estés cubriendo chango tú 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 chango tú no te pases con la sangre adentro pero yo no tampoco yo me voy a ir sin sangre más que nada yo me voy a ir sin sangre más que nada pues es que imagínense en esto contra demente demente descabellada mente shadow shadow fin tú tú y tú y tú y solamente tú bueno este episodio os va a durar menos de todo así que para que me vaya alistando para ir contra el lince que el próximo episodio casi casi va a ser de puro lince de lince de lince voy a hacer el lince y los que me faltan de esto no me chuto a este pícaro que no sé qué cara de pícaro tiene este a ver todavía tiene las cobras de la de los siete pecados capitales esas las cobras en sus brazos en su codo no arriba del codo que es su no lo que tiene arriba del codo al lado de la cabeza cerca de los dientes llegando en el cerebro que no tiene perdón bueno pues fight orale si te dije mi chavo te dije te dije mi chavo te dije te dije bueno si les gustó suscríbanse bueno si les gustó no si no están suscritos suscríbanse apóyenlo con un like este si quieren suscribirse activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones si no no les va a llegar nunca bueno en los teléfonos y en las tabletas es donde más llegas que yo lo he checado este comenten compartan y nos veremos en la próxima miren voy a chutarme tres tres después de esta y voy a dejarla con tres con seis voy a chutarme siete uno dos tres cuatro cuatro peleas y voy a dejar seis no mejor voy a dejar perdón voy a hacerme cinco y voy a dejar cuatro cinco voy a chutarme cinco y voy a dejar cinco para el próximo episodio para ir con otra lince ahora sí bueno sin más que decirles hasta la próxima y chau todavía tengo que quitar esta partita de aquí y 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